INTRUSO DETECTADO Intentaré retomar contacto con él Y encontrar a alguien que tenga acceso al ascensor de bajada Weyland, ¿me recibes? ¿Estás de una pieza? Sí, eso creo Y me parece que la tribu nativa siente interés por mí Te sacaremos de ahí, no te muevas Como si pudiera Vamos a buscar a Weyland Entendido Guardias Ocupados en el terminal ¿Podemos pasar sin que nos vean? Odiarnos a tiriros con todos Lo que tú veas Intervención completada No dejes que te vean Están a punto de verte Escóndete A ver si podemos utilizar el terminal Vale, a la trena He encontrado a Weyland Ve hacia la cascada Te espero allí Por fin Manos a pie Ríndete Ven aquí Te estoy Gracias Tenías que haber saltado con nosotros No me gusta tanto enemigo junto Mejor esparcimos El que se ha quedado esparcido Él es tú Ahora no Larguémonos de aquí Vamos 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 ¿Ves a ese? Es de alto rango Tiene el acceso Que buscamos Se está cumpliendo En un agujero Por lo visto Vamos Como solía decir Spider Murphy Mira tú por dónde Cogemos la tarjeta de acceso Y directos al acceso Tengo la tarjeta de acceso Ahora al ascensor Sí, una tosaba No me das pena Qué pena Que mi padre No me esté viendo Así me gusta Claro que sí Mierda Esto no pinta bien No me está El atrio. Joder. Hace un mes me reuní aquí con mi chico Arasaka. Pasillos vacíos, despachos... Como la otra vez. ¿Te acuerdas? Ya te digo. Has cambiado, ¿sabes? Por fin has madurado. Y tú sigues siendo la mejor. Bueno, las salas de seguridad están abajo. Tendrás que abrirte camino. Bueno, pues tu ascensor sigue bloqueado. ¡Hay que saltar! Está la hostia de alto. Y por eso te dije que pillaras. Tigras. Tigras. Te veo abajo. En silencio y con calma. Nunca me cansaré de esto. Solo estás empeorando las cosas para ti. ¡Sal ya! Cuidado. ¡Sal! ¡Y las manos donde pueda verlas! ¡Muévete! 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 ¿Quieres jugar? ¿Conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienes dónde escocarte! ¡Van! ¡Eh, tú! ¡Es inútil resistirse! ¿Ahora por dónde? ¡A la sala de seguridad! Hay que encontrar el ascensor a los laboratorios. Se llega antes a mi cosi. ¡Estad en alerta máxima! ¡Está por aquí! ¡A la sala de seguridad! ¡Alguien pide a Grintos que lo liquide! ¡Cuando esto termine, me haré sobre el foco! ¡Hola! ¡¿Dónde estás?! ¡No dejes que te pierda! ¡Cunningham! ¡El puerto! ¡Conéctala! No pudo abrirla. ¡Ey! ¡Cono! ¡Ey! ¡Cono! ¡Cono! Ríndete inmediatamente Abierto Instalando a Alt Saca a tu chica de la caja y que les enseñe de lo que es capaz Ey, tú siempre fuiste la única Lo sabes, ¿verdad? Sí, una pena que nunca lo supieras tú Bueno, podría haber sido peor Al dentro ¿Crees que puede atravesar el hielo? He evitado la seguridad Tengo el control total del edificio El camino a Mikoshi está despejado Al ascensor Ya ¡Viva! 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 Sal con las manos en alto ¡Viva! 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 Control de operaciones de Netrunning ¡Viva! 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 ¡KOLYéndrit! ¡Viva! ¡Viva! ¡GANцыito! ¡A favor! ¡Buyen,Manuel! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Intentas impresionarme? ¡Vamos! 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 Oye, Weyland Dime, tío Eres un tío legal Buena suerte, Silverman El mundo de acceso está delante de ti Conéctate a él Accede y trata de encontrarme en el otro lado El mundo de acceso está delante de ti Alt, no sé si luego podré hacerlo, así que cuál es buena idea decirlo ahora, en nombre de V. Gracias. Y en el mío, lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Johnny ¿Estás de coña o qué? Vale, a ver... Tengo tal sobredosis de Silverhand que no puedo ni pensar Un sec Mira, si tuviera que elegir con quién estar en una isla desierta no serías tú Ni de coña, joder Antes iría con todo el puto reparto de pequeñas grandes corporatas Porque eres un capullo de cojones Y sí, hay muchos otros por ahí que merecen vivir más que tú Sí No quiero lo que no eres Prométeme una cosa, cabrón de mierda No me olvides No me olvides No me olvides